El Habitat Gesturistics Les Tranquiles, ubicado en el campo catalán, en el centro de la localidad de Mazanet de Cagrenis, ofrece apartamentos con calefacción y vistas a la montaña, así como jardín compartido con barbacoa. Los apartamentos incluyen zona de estar con televisión y cocina con horno, microondas y lavadora. Algunos tienen una chimenea de leña. Figueres y el Museo Dalí se encuentran a 30 minutos en coche, la frontera con Francia a 15 minutos en coche y el aeropuerto Guirona Costa Brava a una hora en coche del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.